Sí, el número de consultas con respecto a lo que es influencia y gripe en general aumentó muchísimo en las últimas semanas. Es esto esperable, estamos entrando en el periodo hibernal, en el periodo donde aumenta la curva epidemiológica de influenza más que nada, por eso la vacunación se intenta de que llegue antes de que empiece esta curva. Lo que nos preocupa con vigilancia es que se junta un poco con la epidemia del dengue, una epidemia del dengue que se está extendiendo en este periodo ya de invierno, debería estar bajando y aún los datos nos muestran que está disminuyendo el número de casos. Tampoco un aumento exponencial, pero se mantiene el número de casos a nivel nacional y se junta, entonces solapa un poco con la gripe. Entonces lo que nos preocupa es que esto pueda un poco sobresaturar todo lo que son los servicios de salud, las urgencias, los consultorios. Acerca de las vacunas contra la influenza, ¿eso sigue todavía en algún puesto de salud? Sí, las vacunas, creo que el 12 de... Bueno, ahora se está cumpliendo un mes que tenemos la vacuna de la influenza ya en el país disponible para todas las edades. Más de 520.000 dosis fueron ya aplicadas, de las 1.200.000. La temporada de vacunación es durante el periodo invernal. Lo ideal sería que durante las próximas semanas se vacune la gente. Principalmente los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los niños de 6 meses a 3 años y los adultos mayores de 59 años, 60 para arriba. Esos son los principales. Pero en el rango intermedio de edad, sí hay gente también que tiene que vacunarse. Por ejemplo, las embarazadas. Las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, que son diabéticos, que tienen problemas pulmonares, asmáticos, con alguna otra patología que hace que las defensas estén bajas, un cáncer o están con quimioterapia. Estas personas tienen que vacunarse. Y el tercer grupo también que podría considerarse sano y tienen que vacunarse son los cuidadores. O sea, las personas que cuidan a un adulto mayor o a un bebé o tienen una persona enferma en su casa también tienen que vacunarse. Y ahí también entra un grupo importante que son el personal de blanco. Los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, los que están trabajando en un hospital, los que están trabajando en los servicios de salud, tienen la obligación de vacunarse contra la gripe porque están en contacto con gente muy vulnerable, que está enferma ya, que puede complicarse si es que tiene que adquirir la gripe. Esos son los grupos de riesgo que sí o sí tienen que vacunarse. Ahora, acerca de las personas que, o sea, que los aumentos de cuadros respiratorios, director, ¿hay una cifra estimativa aproximada de esta semana o en estos tiempos? En números absolutos no tengo. Pero sí ya hay como más de 100.000 consultas que tuvimos ya por cuadros gripales. Desde muy leves hasta internaciones. No te puedo hablar con precisión del número de casos que tenemos internados ahora, pero sí que vemos un aumento importante. A partir de, semanalmente, hace un par de semanas estamos sacando el boletín semanal. Justamente los viernes son los días donde se actualizan. Hoy al mediodía vamos a tener novedades sobre eso. Pero sí, hay un aumento importante en el número de casos de influenza principalmente.